Música Previo a la irrupción del escenario digital en este país. Música Sin el internet no se podía hacer lo que estamos haciendo ahora de ninguna manera. Cuando no conocía lo que eran las redes sociales, simplemente yo me conectaba y veía pocas cosas. Pensé que eso, no sé, como era algo nuevo, pensé que era de la vida personal de uno, de subir fotos. Muchos jóvenes que a lo mejor no teníamos cercanía, no nos conocíamos, nunca habíamos dialogado. Con la opción de las redes nos hemos conocido, hemos intercambiado ideas, hemos creado proyectos, hemos creado grupos de debate. Ya uno comenzó a hablar directamente sobre diferentes temas, debatir con personas que estaban al otro lado del país. Puede ser la moda, puede ser la música, puede ser la literatura, puede ser la política, puede ser la ideología. Agrupa a millones de personas que de otra manera no hubieran tenido comunicación entre ellas. Se ha producido un cambio en la forma de comunicarse de la gente y que ese cambio está muy asociado, por supuesto, al desarrollo de internet en nuestro país. Los celulares son, por excelencia hoy, la vía más masiva de comunicación por donde la gente pone contenido, recibe contenido y se convierte a su vez en una plataforma no solamente de comunicación de voz, sino de comunicación de video, de datos, de multimedia. La sociedad cubana está hoy totalmente pendiente de lo que pasa en internet. Tú no puedes decir que no le llega porque no está, porque le llega a través del más joven, de la familia. Las redes sociales llegó a todos nosotros y a muchos de nuestra nación poco tarde y creímos que quizá era un elemento alternativo o temporal. Nosotros estamos empezando a lidiar con las redes sociales. Yo he estado compartiendo con personas, pasando un rato súper agradable y a veces se enajeran del momento de pasar el rato agradable para proyectarlo en las redes sociales. Estos espacios virtuales complementan la vida, pero no sustituyen la vida. Casi siempre la imagen que uno proyecta en las redes sociales es como cree que debería verse, como le gustaría que los demás le viesen. Generan una vida virtual y por tanto alimentan la autoestima de los sujetos, las relaciones de los sujetos. Facebook no genera una comunidad, genera burbujas de confort. Las redes sociales toman su nombre porque hay una teoría sociológica anterior que es la teoría de las redes sociales. Una de sus características es la homofilia. Yo me suelo relacionar con personas iguales a mí para evitar que mi autoestima se vea lacerada. Eso es un principio de las redes sociales, un principio psicológico. Esos mismos principios van a las redes sociales y esos mismos principios se construyen los algoritmos de las redes sociales. Por ejemplo, los algoritmos de Facebook. Cuando usted se mete en una red social, Facebook en este caso, Twitter, el que sea, usted está dando datos privados de su personalidad. Me llamo fulano de tal, soy periodista, estoy casada, me gusta Silvio Rodríguez. Las personas intelectuales que les gusta la música de Silvio Rodríguez se suelen relacionar con personas intelectuales que les gusta, por lo menos, algo parecido a Silvio Rodríguez. Si no les gusta Silvio Rodríguez, les gusta la trova. Es decir, una serie de datos que lo que usted le está diciendo a una máquina o a sistemas muy potentes de inteligencia artificial, ¿quién es usted? Por eso Facebook sabe muy bien y te dice, quizás tú conozcas a esta persona. A veces uno dice, me están leyendo la mente, no te están leyendo la mente, tú la estás hablando, tú la estás diciendo con tus hábitos de uso de la red y entonces a partir de ahí te van conformando un mensaje. Y no hay que pensar que detrás de eso hay una mente maquiavélica concreta. Estos son algoritmos que sencillamente van viendo ese comportamiento tuyo y van conformando un contenido para que sea para ti. Un algoritmo no es una fórmula matemática per se, es como una receta de cocina. Es una serie de pasos que alguien con una ideología programa. A más B más C es igual a D o esta acción más esta otra acción genera una tercera acción. Y cuando usted está en esa burbuja y alguien comenta algo que no le gusta, usted lo que hace es bloquearla. Con lo cual usted le está diciendo al algoritmo que es A más B menos C. Si dentro de esa burbuja que ya empiezan a aparecer los filtros de quizás conozcas A, ahí también cuando usted acepta uno u otro está también dando rasgos de su personalidad, de sus intereses. O sea, de esos amiguitos tuyos o estos supuestos amiguitos, ¿no? Te da un placer muy instantáneo, muy rápido, el like, el comentario, la alabanza fácil. Si tú no pones una foto del día y uno con una frase de hoy el día es luminoso y voy a vivir, pero además si lo pones en inglés con una frase corta en Instagram y no eres poeta, no eres escritor, pero eso es de alguna manera sexy o de alguna manera te conecta con la gente. Y sobre todo vende una imagen de ti que es lo que tú quieres proyectar en las personas y por tanto hay quien está todo el tiempo pegado al teléfono, le dieron like, quién comentó, quién compartió. Va marcando un supuesto consenso social que además es aparente. Ocurre una ilusión de que yo conozco a la gente. Fíjate cómo actúan estos algoritmos. Tú de pronto planteas una opinión y te empiezan a llegar comentarios, posts, como le dicen, de otras personas que a lo mejor tú nunca habías visto en tu página de Facebook, pero personas que están repitiendo el mismo mensaje para crear un efecto rebaño. Yo no soy el único que piensa así. Mira cuánta gente piensa igual que yo. Por lo tanto, yo debo tener razón cuando hay tanta gente que piensa lo mismo. Yo debo tener razón. Y de ahí la complejidad de estos algoritmos porque lo que hacen es verdaderamente aislarte, generar una cámara de eco, que es eso donde unas solas ideas rebotan, no permiten la entrada de otros puntos de vista. Y bueno, se generan todos estos escenarios que son muy propicios a la desinformación. Y entonces mensajes que pueden ser o mensajes que pueden tender a un análisis más racional o de otro tipo de esa misma realidad también no me aparecen con la misma frecuencia. Me aparecen solo aquellos que reafirman mi mensaje. Es lo que los expertos llaman sesgo de confirmación. Si usted habla mucho de una cosa, de eso sencillamente le va a poner mucho más. La gente tiene la percepción de que ese es el sentido común, que eso es lo general, cuando en realidad está gravitando en esas burbujas. Pero te genera la percepción de que tú estás hablando con muchas personas a la vez, sobre todo si tú vienes de una cultura analógica cuyas referencias y paradigmas tienen que ver con los medios de comunicación masiva. donde hay un emisor con muchos receptores. Y aquí no es así. A mí me asombra muchas veces estudiantes nuestros que han pasado toda una carrera y han recibido decenas de horas de marxismo, de historia de Cuba, etc., etc. Después tú lo ves en las redes repitiendo ingenuidades asombrosas. Yo quiero estar en la línea de la corriente de lo popular y ser popular en determinado entorno, y ese entorno hay un suceso significativo del que todo el mundo habla. No importa si yo tengo un vínculo con ese suceso o no. Lo que importa es que la gente piense que yo tengo un vínculo. Por tanto, yo lo publico. Hay personas que tienen una posición más segura de sí mismas, más firme. Y hay personas que son, digamos, más gregarias, más conducidas, más opinos en dependencia de por donde vaya la opinión generalizada. Las personas en redes se van por el criterio que esté más popular. O sea, por lo que más esté mediando en las redes. Si las redes, los artistas, lo que sé, están defendiendo esa postura, están defendiendo eso, todo el mundo se va por ahí. Entonces nadie quiere dar la contra. O sea, la gente tiene miedo a ser aislada de lo que considera que es el contexto social o que habla la mayoría. La espiral del silencio es una teoría de la comunicación política desarrollada por Elisabeth Noelle Neumann, una alemana, que dice que la opinión pública es una forma también de control social a partir de que la gente se inhibe de dar sus opiniones por lo que percibe de la mayoría. Los amigos de cierto modo te van cuestionando o de un modo más sutil pueden dejar un estado en WhatsApp donde dicen que no están de acuerdo con esto, que no están de acuerdo con esto u otro. Y te van dejando mensajes por detrás que tú te das cuenta que te están marcando a ti o que quizás están hablando de ti. Porque tú a lo mejor eres amigo de alguien que es amigo de alguien que tú estimas mucho, pero al final no piensan lo mismo. Y entonces ahí entran los choques, entran los conflictos, entran los debates. Hay una opción en Facebook que puedes dejar tu publicación pública exactamente para que las personas compartan tu idea, pero entonces entran otras personas a atacarte, a decir cosas de tu privacidad personal. Cuando uno se enfrenta a eso, pues sí, a veces trata de quedarse al margen, de no poner tu opinión porque te da miedo que te ataquen. En un escenario que es agreste, en un escenario que es salvaje como es el de las redes sociales donde todo el mundo opina, donde todo el mundo tiene la oportunidad de atacarte si tienes la publicación abierta. Quizás antes un grupo de personas no coincidía en un grupo de aspectos, de ideas, pero nadie quizás físicamente se agredía. A nadie le da pena en las redes sociales ofender a otra persona, sacar sus sentimientos más negativos. El principal problema en el tema de todo esto es que la gente siente que son un potrero, que son un lugar como una especie de exoplaneta, cuando en realidad uno no tiene una ciudadanía virtual, una ciudadanía real diferente. Ya no estoy de acuerdo con lo que dice, sino tú eres esto, tú eres los otros, te amenazo cuando te cojas, te voy a venir. Esos mecanismos emotivos están ahí, pero la gente se comporta así porque cree que está en la sala de su casa. Tú no puedes ir por la calle y tirarle una piedra a una persona porque tú creas que hay que tirarle una piedra y romperle la cabeza. Eso es una cosa ilegal, pero tampoco lo debes hacer en el marco, en el ciberespacio. Tienes resuertes emotivos hasta en la familia porque está conviviendo también en esas redes y sientes que puede haber un peligro real sobre ti. Los estereotipos son fuertísimos porque las palabras se marcan y te marcan, te tratan de marcar para siempre. Cuando tratan de decirte oficialista, llega un momento que muchos jóvenes le cogen odio a esa palabra, se quieren alejar de ellos. Porque lo que aprendieron desde su universidad, lo que aprendieron desde sus facultades, es no ser un oficialista, sino ser un muchacho espontáneo. Y creen que la espontaneidad es alejarse de la institucionalidad, no tocar eso, no tener vínculos con ellos. Se creen el discurso de que, bueno, la rebeldía es lo cool, de estar en contra de la posición oficial es lo que hay que hacer, porque los jóvenes tienen que ser rebeldes. Porque ahora decir la palabra revolución es ser un repetidor, y entonces desde ahí se diluye también el concepto de lo que es la contrarrevolución. O sea, tratar de diluir ese concepto de que no se diga, de que no se exponga el concepto de mercenarismo, aunque sabemos lo que implica ser mercenario. Hay una persona que cobra dinero de otro gobierno, de organizaciones enlazadas a él, que para practicar oposición al gobierno. Entonces se diluyen estos conceptos. Si los mencionas eres un tipo que eres un bruto, que estás repitiendo. Entonces yo, que no los menciono, que no hablo desde esa perspectiva, soy un alternativo. Y el bloqueo, el bloqueo económico nos afecta. No, no, el bloqueo. Siempre estamos hablando del bloqueo. Y entonces uno a veces se cohibe porque dice, no, si digo esto aquí en redes, después cuando esté en el grupo social o cuando esté en el aula o cuando esté, a lo mejor me apartan o me ven o me critican. Entonces que alguien ya llegue y te diga en un comentario o que alguien te escriba por internet y te diga, mira, utiliza tu tiempo para decir lo que en verdad piensa. No utilices tu tiempo para defender gente que al final está viviendo mejor que tú. Y ese tipo de comentarios te van marcando y te van tratando de poner contra la pared. Afecta directamente porque aunque tú no lo quieras, tú coincides en los espacios, coincides en las redes con personas que tú después estás debatiendo en la vida. Luego te das cuenta que bueno, tú tienes que ser lo que eres, tú tomas tu postura, tú tomas tus ideas y las plasmas ahí porque para eso es tu perfil, es tu plataforma para plantar lo que tú crees, lo que tú consideras que sea lo correcto dentro de tu preparación, dentro de tu subjetividad. El algoritmo, o sea, esa receta, lo que hace es que solo expone lo que tú comentas en tu muro de Facebook, en este caso, solo al 5% de tu audiencia real. Porque el resto para poder llegar a más gente tienes que pagar. Y ahí es donde está el negocio de estas plataformas. O sea, recolectar una ingente cantidad de datos que después se venden a las publicitarias y al por mayor es un gran negocio. No son espacios filantrópicos, son empresas que tienen profundos intereses económicos. Lo que caracteriza a los usuarios, tú puedes microlocalizar la visibilidad de un contenido. O sea, esto yo quiero que lo vean en el municipio Plaza de la Revolución, los hombres que tienen entre 20 y 40 años, que son solteros y que trabajan en la salud. Tú puedes llegar y puedes pagar por eso, que durante dos o tres días tú quieres que con ese nivel de restricciones ese contenido sea visto. Un usuario cubano en Facebook está recibiendo constantemente sugerencias de medios de comunicación, de seguir medios de comunicación o de seguir supuestos influencers que con los que tú nunca has interactuado. En mi feed de Facebook personal, medios que yo nunca le he dado like, páginas a las que nunca le he dado seguir, como ADN Cuba, como Cubanet, me salen y me ponen sugerencias para ti y me salen constantemente. Nunca me ha salido en un Facebook que me sugieren el diario Granma. Yo no sigo la página del diario Granma, por eso te estoy diciendo que estas que no las sigo me las propone, sin embargo la del diario Granma no me la propone. Me la sugieren porque, bueno, hay una política de que tú consumas esos medios y tú te vayas por esa verdad. Tú tienes una audiencia y vas transformando esa audiencia. Constantemente estás impactando sobre esa audiencia con un tipo de mensaje y la estás cambiando. Y estás cambiando sus percepciones. Y el peso que eso tiene en la vida digital de las personas, también empieza a operar en su conducta fuera de la red, ¿no? En sus percepciones, en el modo en que ve la realidad cuando está fuera de la red. Facebook está posicionando exactamente los influencers, las personas que ellos quieren que lleguen a la juventud cubana. Porque si a ti te interesa específicamente el tema de LGBTI y tú tienes conciencia, podemos tener conciencia, que lo que más se ha hecho por esa comunidad en Cuba se hace desde el CNC. En vez de posicionarte a esa gente, te posicionan otras personas, te ponen discurso de otras personas que tienen un discurso confrontativo con la institución, contra el CNC. Porque a lo que le interesa a Facebook es que tú te alejes de la institución. Y eso te permite dirigir determinado, o sea, en ese lugar, tú quieres que ocurra determinado tipo de proceso y tú le haces llegar ese tipo de información que impacte en esa población joven que logre asociarse a otro tipo de información que está saliendo en los medios. Y entonces trasladas lo que está pasando en las redes a la calle, que es el objetivo final. Tú hablabas del tema de que en otros lugares venden determinado producto comercial, pero ahora lo que quiero es que tú consumas ideas. O sea, lo que nos quieren vender es que nuestro sistema social es inoperante, que nuestro Estado es inoperante, que los objetivos de la revolución no tienen sentido y que por lo tanto lo que quieren derrotar es la ilusión. Si tú tomas hoy la población cubana vas a ver, digamos, cuatro grandes macrogeneraciones. La histórica, que está, digamos, por encima de los 55 o 60 años, está la de la revolución, los nacidos en esa primera etapa de la revolución. Está la de los, llamemos, la del periodo especial de los 90 hacia acá, de los 90 del siglo pasado hacia acá, y está la más reciente que es menos de 24 años. En cada una de esas macrogeneraciones tú vas a tener logros en espacio y tiempo que acontecieron y vas a tener también lagunas o dificultades que acontecieron. Se trata de marcar esas etapas por las manchas y no por la luz del sol. ¿Cómo se puede marcar en términos de fracaso económico la zafra de los 10 millones? Se insiste mucho, siempre vuelve el fantasma del quinquenio gris. Y no se echa mano a ese ejemplo por gusto, no solo porque haya tenido consecuencias personales, sino que está situado en un sector y en una comunidad dentro del universo de la población que es muy sensible. Las últimas dos grandes macrogeneraciones, es decir, desde los 90 hacia acá, no vivieron, digamos, el desarrollo del socialismo cubano desde las perspectivas de un campo socialista existente en Europa. No vivieron el estado de equidad y de equilibrio, incluso en la vida material de las personas. Nacieron con la precariedad, nacieron en medio de una crisis violenta, una crisis que fue producida e inducida. Y ese es su referente. Todos nosotros somos susceptibles a ser influenciados por las redes sociales. Lo que nosotros llamamos manipulación es un proceso de influencia y los procesos de influencia existen siempre. Y ninguno de nosotros es inmune a los procesos de influencia. Como generalidad, lo que se explota es, digamos, mensajes de tal tipo. Mira a tus padres, todo lo que hicieron, todo el esfuerzo que dieron, entregaron su vida y míralo. Ahora tú eres el que tienes que ayudarlos porque si no, su revolución no les dio nada. Estas últimas macrogeneraciones han tenido las vivencias de un grupo a la luz de hoy que uno pudiera definir que fueron anomalías o sin sentido. Como puede haber sido la prohibición de cubanos entrar a los hoteles o como puede haber sido la venta de tu auto. Y ahí es donde se enfila toda la comunicación política que se hace contra Cuba. Sobre todo cuando tú la siembras con saña o generas contenido solo desde esa perspectiva, evidentemente puede tener un efecto. No creamos que todo lo que nosotros vemos como drenaje en redes sociales es puro, es natural. Son personas que le pagan para generar lo que se denomina esa narrativa, ese storytelling. Donde yo estoy narrando un suceso que me desgarra y que sé que esa narración va a desgarrar a todos los que lo lean. Y es una construcción. Si no te paga nadie es porque realmente estás haciendo una reflexión honesta y verdadera. Y si te paga alguien, estás mintiendo públicamente y estás siendo deshonesto. ¿Cómo comprobarlo? Cuando tú construyes contenido, y sobre todo contenido de este tipo, tiene que tener algún elemento que al contrastarse con la realidad yo pueda decir, es cierto, vaya, yo no concuerdo con la posición de esta gente. Pero, pero, cuando yo digo pero, ya ahí se sembró la duda. ¿Cómo influir sobre una masa importante de la población con determinados mensajes que se quieren que lleguen y que además pasen a ser de manera, vamos a decir, natural, y ese natural entre comillas, pasen a ser parte del sentido común de esa población? Radio y Televisión Martí y otros proyectos de medios de comunicación subversivos contra Cuba han sido una política del gobierno de Estados Unidos desde los propios inicios de la revolución. Primero fueron esos y ahora estamos en la era de Internet. Ahora todos los proyectos que tienen que ver con Radio y Televisión Martí los han ido migrando actualmente al ciberespacio, o sea, al entorno de Internet. Radio y Televisión Martí suponen una infraestructura tecnológica. En el caso de Internet, la infraestructura tecnológica la pone Cuba y su aprovechamiento por la política del gobierno de los Estados Unidos supone utilizar esa infraestructura construida por Cuba para su desarrollo económico y social, para un servicio a la población en función de esos objetivos. Toda la herramienta de la guerra ideológica en buena medida pone su peso fundamental en las redes. La guerra ideológica de la información a la desinformación La guerra ideológica de la información a la desinformación a la racionalidad a la emotividad. Han identificado que las personas pueden ser más rápidamente manipuladas a partir de resortes emocionales. Y se construye entonces desde la espectacularización de la noticia ese nuevo discurso. Lo vemos también en los titulares. Titulares que refuerzan el amarillismo ese de un modelo de prensa que busca el sensacionalismo. Que acude más a lo emotivo que el hecho de saber que tú no te vas a leer un largo texto ni que vas a analizarlo. Que no va a profundizar en eso que le está llegando. Sino que busca una especie, estimular una especie de reflejos condicionados en los individuos. En el que tú ya has asentado que el gobierno cubano es censor o que el gobierno es represor, etc. Si yo te pongo un suceso todo el tiempo, hay un punto en que tú dejas de cuestionar. Si en tu muro aparece todo el tiempo que hay brutalidad, si en tu muro aparece todo el tiempo que hay represión, hay un punto en que aunque tú sepas que no es la realidad, tú dejas de cuestionarte ese contenido. Y arriba de ese asentamiento entonces esto rebota casi automáticamente. Mira, tú estás confirmando lo que ya tú asentaste antes, ¿no? Mira esto, mira lo otro, le hicieron esto a flano, pasó aquello, pasó esto. Una de las cosas importantes de las redes es crear respuestas emocionales, no respuestas racionales. No es que la gente piense sobre el tema y llegue a una conclusión, sino que la gente responda de acuerdo a las emociones. Una persona reacciona con mucha más sensibilidad emocional cuando está disgustado. Por lo tanto, yo siempre necesito que tú estés disgustado por algo. Como yo voy focalizando el disgusto, lo saco de un lugar y lo voy poniendo en otro. Y cuando ese se me desarma, lo pongo en otro y lo pongo en otro. El problema es que tú constantemente estés disgustado. Porque recuerda, el discurso de las redes es un discurso emocional. Y si esa experiencia además es narrada por personas significativas como artistas, cantantes, pues esa experiencia adquiere un valor de verdad. Es como si hubiese ocurrido y sobre todo, y más importante, es como si me hubiese ocurrido a mí. A veces decimos en abstracto y decimos, Estados Unidos en su presupuesto ha puesto una determinada cantidad de dinero por la subvención para ver el tema de las redes con respecto a Cuba. Y ya lo dejamos en abstracto. Bueno, ¿y a dónde va ese dinero? ¿Qué se hace con él? Eso no nos lo dicen. Pero lo que está claro es que ese dinero no es para comprar pomos de agua. Ese dinero es para crear productos en particular, para llegar a las personas en particular. Y detrás de eso hay algoritmos, en dependencia de las búsquedas que las personas hacen, pero esos algoritmos se pueden sintonizar para objetivos muy concretos. Nada más que con saber que la persona que está accediendo a la red es de Cuba, ya yo hago que cuando entre en cualquier página web, cuando entre en las redes sociales, le lleguen determinados mensajes. Imagínate un ecualizador donde tú mueves una tecla, mueves otra, y tú puedes decir, bueno, hay una comunidad de intereses asociados al tema ecológico. Hay una comunidad de intereses asociados a los temas de género. Son temas que, aunque no sea un activista directo, son temas que yo puedo apoyar por la naturaleza, por lo humano que hay dentro de esa posición. Y ahí, en ese plano de esa batalla, nosotros hemos perdido unas cuantas. Y no la hemos perdido porque el enemigo ha sido más efectivo que nosotros, que lo ha sido. La hemos perdido porque nosotros no hemos sabido enfrentar esas batallas. Estamos ante la capitalización de todos estos problemas, no para resolverlos, sino para hacer posible un cambio de régimen que los agravaría. En ese sentido, es penoso lo que se hace, es perverso, yo lo digo así, es perverso utilizar problemáticas sociales que están viviendo grupos determinados, problemáticas serias, sensibles, para utilizarlas, para fabricar la vía hacia un sistema que las va a agudizar. Si la intención fuera resolver los problemas, pues el discurso fuera por la defensa del socialismo, porque todos estos problemas se agravan en el capitalismo. ¿Dónde está la trampa? No en publicar un trabajo que aborde problemas reales de la sociedad cubana, sino en presentar como solución a esas problemáticas lo que Estados Unidos quiere. Hay una intencionalidad de hacer que esos discursos contestatarios, que pueden ser muy revolucionarios o muy correctos en un momento determinado, terminen siendo discursos que se pasen al enemigo. La creación de una sociedad civil mediática, con sus líderes de opinión, que abordan temas específicos, que han sido formados o que tienen vínculos con estas organizaciones que se encargan justamente de llevar hacia adelante todas estas campañas de propaganda política en los países para desestabilizar regímenes que no sean afines a los intereses de Estados Unidos, se crean entonces esta sociedad civil mediática que no es representativa del pueblo cubano, no podemos decir que es representativa del pueblo cubano. El tema con la construcción de estos liderazgos, que son liderazgos falsos y muchas veces son liderazgos virtuales, el líder de las redes, en la vida real, en el contexto cotidiano de lo que está sucediendo, esa persona no es un líder, es un líder construido en las redes. Esta sociedad civil mediática no existiera si no existiera un conjunto de medios digitales pagados y privados, establezco la diferencia, porque hay algunos que son privados y al mismo tiempo también hay algunos medios de estos que son pagados, o sea, que son pagados directamente por organizaciones como la NET, que fueron creadas por el Congreso de los Estados Unidos con fines abiertamente injerencistas. Bueno, abiertamente injerencistas no, porque todas estas organizaciones utilizan como fachada el discurso de los derechos humanos, de las libertades políticas, de la equidad incluso, pero de alguna manera son problemas que están ahí, o sea, son problemas que aún no se han resuelto del todo, son problemas que aún han encontrado condiciones dentro de la sociedad para reproducirse, y aunque las organizaciones e instituciones trabajan en base a ello, no los abordan mediáticamente. Entonces esas partes donde tú no criticas, tú no informas, tú no formas, van a llegar otros espacios, otros medios, otras personas a llenar esos huecos informativos que tú no estás cubriendo. No podemos seguir respondiendo a una rutina que hay que esperar, a la concepción desde un consejo de redacción, frente a esa información. Todas las redes sociales y todas las multiplataformas están frente al bombardeo constante de información, y ocurre igualmente con el empoderamiento que tiene ahora la ciudadanía, frente a la capacidad también de convertirse en emisores de información al ser testigos de un acontecimiento. Todo depende, ¿a quién responde ese medio? Vamos a preguntarle, ¿quién le paga? ¿A qué potencia extranjera responde? No se puede ser ingenuo frente a esto. ¿Quiénes financian ese proyecto mediático? Y entenderás ahí qué busca, qué persigue. Ese contexto de medios digitales que emergieron durante la administración Obama, tienen un dueño, tienen una infraestructura tecnológica que cuesta, tienen dominios internacionales, servidores internacionales, y además tienen una redacción que cuesta y a la que se le paga. En la era Trump surgieron contenidos más de ataque, más agresivo, más de culpar a, de ensalzar la violencia, la rebelión, siempre muy confrontacional. Si la balanza se mueve hacia una doctrina tipo Trump, son más agresivos. Siempre queda alguna política para ver la diversidad, que es más suave. Y evidentemente con una nueva administración que viene de la doctrina Obama, pues probablemente muchas de este entramado lo que hagan es cambiar sus perfiles nuevamente porque viven de eso. Una de las cosas más comunes hoy en día en esta guerra cuarta generación contra Cuba, la creación de los extremos. Te quieren vender la idea de que hay dos extremos. El extremo de derecha recalcitrante que quisiera derrumbar esto de una manera burda y por otro lado tratar de presentarnos que existe un extremo de izquierda radical y que por lo tanto la verdad está en el medio. Entonces dice, no, claro, hay gente recalcitrante en Miami que están en contra de cualquier cosa que sea normalizar las relaciones, pero también del lado izquierdo hay gente que se opone a eso. Mira, yo no conozco ningún revolucionario cubano que esté en contra de que nosotros tengamos una relación de respeto con los Estados Unidos. Sin embargo, en las redes eso, hoy en día, esa construcción te la bombardean. El Partido Republicano y el Partido Demócrata se han mantenido en el tema del escenario digital las mismas estrategias, incluso transfiriendo cada vez más dinero a estos proyectos que tienen que ver con el escenario digital. Por ejemplo, cuando tratamos de preguntar en las redes quién paga este medio, quién paga el toque, quién paga periodismo del barrio, quién paga el estornudo, quién paga tremenda nota. Obviamente la CIA ya no da cheques al portador, pero se terceriza muchísimo dinero y además las propias redes sociales propician que puedan haber contribuyentes privados o que puedan haber o se crean todo tipo de organizaciones fantasmas para sostener todo esto. Una palabra que usan es independiente por hacer un periodismo independiente al presupuesto del Estado, pero son verdaderamente independientes, nadie los financia, nadie les dice es por aquí, nadie les dice esto no. Se sobredimensiona el discurso profesional, o sea nosotros hacemos buen periodismo, no hacemos política. Tú ves el discurso de que eso a mí no me queda independencia, ellos nunca me dicen lo que yo tengo que decir, claro no tienen que decírtelo, tú sabes que si no dices esa línea editorial no vas a tener el financiamiento. La colonización de la subjetividad, preparar la subjetividad para un modo de hacer y decir aparentemente diverso, pero totalmente homogéneo, es la colonización del nuevo tipo. Creo que cualquier persona que pueda discernir, que sea razonable, se puede dar cuenta fácilmente de que se están trabajando todos los sentimientos, todas las emociones y todos los grupos. Cuando vemos que todos esos medios se articulan y hay una alineación frente a cualquier circunstancia y dicen lo mismo de diferentes maneras. Y eso ya está probado, hemos tenido ejemplos suficientes de cómo están tratando de conquistar ese terreno y una diversidad de público desde la construcción de perfiles muy específicos y de la sectorialización. Hoy estamos viendo estrategias tanto de nanosegmentación como microsegmentación. Hay estrategias dirigidas a una sola persona. Yo no dudo que aquí hay una estrategia de diseño, además lo estamos viendo exclusivamente para el presidente del país. A un sector de la población le entran por la parte de la reunificación familiar, de las relaciones con la familia, etc. A un sector más intelectual le penetran con otro tipo de mensaje más ideológico, más de esto es un extremo intolerante, que quisiera una sociedad cerrada, que lo que le tiene miedo es a la confluencia de ideas, a que esta distensión posible le cerruche el piso. Y todo funciona como un engranaje muy bien articulado. Y va a la vez de todo, pareciera muy diverso, pero en el objetivo de los contenidos apunta en una misma dirección. Un doble juego con lo que dice el otro, lo que quiere decir, pero el fin, el fin, es el mismo. Lo que hasta hace unos años hablábamos y que en este país tenía un estigma tremendo, cuando alguien recibía financiamiento del exterior para influir sobre Cuba, sobre la opinión pública y sencillamente para hacer actividad contrarrevolucionaria. Eso arrastra un estigma en este país tremendo. Bueno, ¿cómo tratar de borrar ese estigma? ¿Cómo ya nos importa? ¿O cómo queremos presentar que ya no es importante que yo reciba dinero de determinadas entidades privadas y públicas de los Estados Unidos de Norteamérica o de otros países? Naturalizar eso. Eso no es importante. Eso no me ha quitado independencia. ¿De cuándo acá el que paga no manda? ¿Cuándo pasó eso? Y es que en los últimos tiempos para mí hay una diversificación de la contrarrevolución en Cuba, con actores mediáticos que ya comienzan a tener otros rostros, que comienzan a ser pues algunos académicos, periodistas. Estamos ante otro tipo de discursos, ante otro tipo de narrativas que puede ser incluso muy atractivo para muchos. En todas las sociedades hay sectores demográficamente minoritarios, pero tienen un altavoz por su función dentro de la sociedad. Porque construyen sentido e ideología. En esta fragmentación tiene entre sus líneas principales la intelectualidad, el sector de los profesionales, del estudiantado, el sector académico. Entonces hay una intencionalidad que tiene que ver con eso. No son grandes grupos. Cuando, por ejemplo, un libro como el de Francis E. Thomas Sonder, La guerra fría cultural, lo que decían los teóricos norteamericanos que lideraban esta operación era que tú lo que tenías que tener eran pequeños grupos que fueran articulándose y que en determinado momento esas ideas que eran las de una minoría se volverían las de toda una parte importante de la sociedad para producir un cambio. En el año 2004 se reúnen en La Habana varios funcionarios norteamericanos y un grupo de oficiales de la CIA. Y en esa reunión es la primera vez que yo escucho decir que la política que hayan seguido de mano dura hacia Cuba en ese momento había fracasado y que había que pensar en una nueva estrategia y que esa nueva estrategia tenía que tener como fundamento la seducción, la guerra cultural. Primero la formación de nuevos líderes porque ellos están reconociendo que los líderes de la contrarreducción en ese momento tenían un nivel de desprestigio y un nivel de incapacidad tan alto que no les daba el resultado que ellos querían y tenían que formar nuevos líderes. Esos líderes había que buscarlos fundamentalmente en las universidades. Tenían que ser jóvenes sobre todo que fueran militantes de la juventud o que tuvieran un activismo dentro de la FEU, dentro de la revolución, que fueran hijos de revolucionarios. Y que mediante ese plan de acercamiento a ellos, proponiéndoles becas, ellos tuvieran en un periodo de 10 a 15 años, que es el laxo que ellos dan de tiempo, que ellos necesitaban para cambiar las cosas en Cuba, contar con un grupo importante de nuevos líderes o por lo menos gente que simpatizara o que tuviera una visión diferente de los Estados Unidos dentro del país. Se habla en esa reunión de la idea de que debían crear una contrarreducción que se moviera desde la izquierda y no desde la derecha. Ahí se plantea también la necesidad de que esa contrarreducción tuviera una prensa nueva. Trabajan con personas como Iván y Sánchez, que la convierten en una bloguera super premiada de rango internacional, le dan una promoción que jamás habían hecho anteriormente con nadie. Pero a Iván y Sánchez se les gasta también en el tiempo y comienzan a crear, podríamos hablar de una novísima contrarreducción, como el caso de todo un grupo de nuevos contrarreduccionarios que comienzan a trabajar en la nueva línea que el gobierno de los Estados Unidos comienza a trazar con ellos. Protagonistas que habían surgido en la Internet en Cuba, de modo legítimo, con espacios, con blogs, recibieron becas y muchos de esos espacios evolucionaron a medios privados, se involucraron en medios privados financiados desde el extranjero. Cuando tú recibes una invitación de la Embajada de Estados Unidos, tú dudas. Cuando en Cuba todavía no existían los datos móviles, no existían los parques wifi, un grupo de muchachos, emprendedores, muchos recién graduados de la UCI, comenzamos a desarrollar una plataforma digital de un tema que en Cuba se había explorado muy poco, que es la crítica gastronómica, el periodismo gastronómico. Así fue como nosotros nos insertamos gradualmente en este tema de los blogs y nos transformamos sin saberlo en blogueros. El término bloguero no era un término necesariamente positivo. Todos los blogs eran supuestamente contrarrevolucionarios. De esa manera nosotros nos conectamos con otros blogueros y decidimos unirnos a estos grupos que se estaban creando de blogueros en las redes sociales. Y obviamente nosotros entramos a un grupo que ya se llamaba, o sea, que ya se autodefinía como blogueros revolucionarios. Estábamos hablando de cómo nosotros los blogueros podíamos procesar, entender la política o la realidad que estábamos enfrentando en esos días. Cuando la gente empezó a leernos, cuando la gente nos empezó a identificar, se empezó a acercar gente. Nosotros fuimos invitados a esa reunión con un funcionario de la embajada y nos pareció respetuosa. Nos dijo, mira, nosotros queremos apoyar las iniciativas de ustedes, nosotros queremos apoyar a ustedes que son emprendedores. Si necesitan herramientas, nosotros podemos darte herramientas. Ellos sabían que nosotros estábamos con recursos muy limitados. Y cuando te ofrecen la posibilidad de tener un curso, un taller, o una herramienta, o un financiamiento, es una tentación para cualquiera. Es una tentación. Uno dice, wow, eso es lo que no hace falta. Lo que están pagando eso es la CIA. La CIA no aparece en ninguna parte. O sea, te invita a la universidad y tú permaneces un año, seis meses o el tiempo que está contemplado el plan, formándote en esa universidad. Y tu proyecto final para graduarte era un proyecto para ser aplicado en Cuba. A cada unos años tendrían un cuadro perfectamente formado, recibiendo dinero de una ONG, sin que nadie sospeche de ninguna manera que se trata de un tipo que ya es un contrarrevolucionario, que ya está trabajando para un servicio extranjero y que la gente lo identifica como un líder comunitario perfectamente desarrollando su labor. Yo recuerdo en la época que yo trabajé con la CIA, ellos tenían la visión, como lo explicaron muchas veces, de que este tipo de contrarrevolución, estilo Tawola, que la gente termina despreciando, que la gente termina diciendo, garamba, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar lo que este hombre está diciendo? De alguna manera busca invisibilizar, invisibilizar la función que cumplen otros contrarrevolucionarios, que a la gente le puede parecer, por contraste, un poco más potable o un poco más, podríamos decir, acertable. Que no se vea con toda claridad la gente que de verdad está cumpliendo los objetivos que ellos quieren lograr, que están trabajando en cumplimiento de sus objetivos fundamentales. Y así se ha construido un espectro, una máquina de seducción y a la vez una máquina de terror que impide, tiene la tarea de proteger esta máquina de seducción. O sea que no se le pueda criticar, que no se le pueda cuestionar, porque enseguida entra la demonización. Crearle a una persona característica que realmente no tiene, o sea, a esta persona le ponen es un, no sé, es un estalinista, es un tipo que tiene un pensamiento muy cerrado, o es una persona inculta, es una persona con poca preparación cultural y te fabrican una figura sobre la cual dirigen todos los ataques. Y por supuesto, tu posibilidad de influir sobre la gente, tu posibilidad de respuesta, se limita muchísimo porque la visión que la gente tiene de ti es muy negativa. E impedir que cualquier postura diferente del objetivo que presigue toda la maquinaria, sea de un tipo o de otro, asome una postura crítica porque entonces haces un efecto de demostración. Hay ataques que tienen que ver con buscar la complicidad de estos sectores, hay ataques para desestabilizar a otros y es lo que estamos viendo también, el acoso contra compañeros, contra periodistas, contra políticos, contra los revolucionarios que se expresan. Detrás de ello hay un guión de desestabilización también psicológica de los profesionales. Y hay una maquinaria que tiene métodos de reproducción, de linchamiento mediático, de acoso, lo que le llamamos el ciberacoso, y también busca la manera de asesinar el carácter de esas personas, buscando la manera de que sienta vergüenza de lo que hace, busca la manera también de inhibirlo frente al ejercicio profesional y lo que defiende. Y de ello hemos sido testigos constantemente. He visto a muchos colegas de la música, de la música popular, de distintos géneros musicales, ser víctimas del linchamiento, compañeros, colegas de la música. Justamente he visto la injusticia, la manipulación, la descontextualización de las cosas. Extraen de todo lo que tú puedes haber expresado, de una idea general, extraen alguna frase para descontextualizar incluso el mensaje que tú quieres dar. Y casi siempre además buscan el peor, el que incita a sacar los peores sentimientos de las personas. Tú dices algo que tiene una posición crítica con las cosas que están mal aquí. Y que tú, por supuesto, como un sujeto de la realidad en la que incide, en la que quieres vivir, también tienes una posición crítica sobre los problemas de aquí. Y eres usado como portavoz para fortalecer o reafirmar esa línea de división, esa línea de confusión, esa línea de fomentar la oposición, o sea, de fomentar el caos, porque ni siquiera es la oposición. El fomento es en este momento hacia el caos. Debo decirte que a mí me llegó incluso a afectar físicamente, o sea, me llegó a deprimir, me sentí muy mal. Tuve problemas de todo tipo, o sea, al principio cuando comenzaron esto de los linchamientos mediáticos, sí tuvo un impacto en mi salud. Yo tengo muchos compañeros de la música, muchos amigos de la música que a veces tienen miedo de decir lo que piensan en las redes sociales por este tipo de linchamiento. Y eso persigue justamente eso. Que no te sientas orgulloso de decir vivo mi país feliz, me siento libre mi país, estoy en desacuerdo con algunas cosas que suceden. Pero ese linchamiento justamente lo que trata de impedir es que los artistas, los creadores, que son portavoces de mayoría, no se expresen, tengan miedo. Yo he visto linchamiento mediático a gente que han terminado debajo de la piedra, que no me meto más. Yo conozco gente que hasta el otro día, para lo que sea, para lo que sea, para lo que sea, y de buena primera, oye, fulano, fulano no aparece. Yo creo que también estas plataformas de linchamiento a los artistas tienen, por supuesto, a veces su influencia en el público. Y a veces uno trata de resolverlo y lo que no puede resolver, mira, no se resuelve. Hoy por hoy, ser un titular positivo en Cibercuba, o en Cubaneo, o en Diario de Cuba, o Cubanos por el Mundo, cualquier de estas plataformas, hay artistas que lo consideran como un logro. Hay artistas que han consolidado carreras, incluso después lo han visto en otro tipo de posición ideológica. Hay gente que ha ganado carreras buscando el aplauso, tratando de una supuesta de enfrentamiento al oficial, a lo político, al sistema, al gobierno. Te ensalza, te abre puertas comercialmente. O sea, dolorosamente se ha impuesto esa percepción en alguna gente. Que, fíjate tú, increíblemente muchas veces no tienen nada que ver con eso. Y es tremendo, porque estas plataformas no te van a cuidar. Te van a usar hasta un punto determinado y si te tienen que sacrificar, te van a sacrificar. Ya al extremo, ya no solo lo ataca por decir algo, incluso lo ataca por no decir, por no pronunciarse. Por eso es que yo he dicho en las redes sociales, oiga, artista, creador, no crea que con que no te metas estás ileso. No, te va a llegar tu momento. Cuando llegue un momento en el que tu silencio y tu no me quiero meter, le sea útil para atacarte, te atacarán despiadadamente igual que si te hubieses pronunciado. Es más, es preferible pronunciarse, te lo digo de corazón, porque por lo menos te respetan. Que te maten mediáticamente o que te intenten matar, que te asesinen temporalmente no significa que puedan matarte. Te matan cuando te callas, te matas cuando te logran transformar, te matan cuando te logran confundir, te matan cuando tú aprendes cuál es el discurso políticamente correcto que quieren escuchar de ti. Ahí es cuando te matan. Muchos de estos fenómenos que ocurren y se han desarrollado sobre la base de nuestros propios errores. Sobre la base de nosotros no darnos cuenta de que hay un contexto distinto. Pensábamos que bastaba con los medios tradicionales que teníamos de llegar a la población y que esa hegemonía no la íbamos a perder. Mira, la hegemonía está en juego todos los días. Yo creo que hay que hacer de verdad un análisis y una reforma educacional, porque la formación general, la formación política no está funcionando. No se ha nutrido de las nuevas formas de comunicación. Puede ser sobre la base decir, hemos perdido más de 5.300 millones de dólares por culpa del bloqueo en X tiempo. Yo tengo que llevar eso al plato en la mesa de las personas, al día a día de las personas. Y tengo que llevarlo de una manera que no solo se comprenda bien, sino que se sienta. Decir que ellos van a vencernos me parece que sería subestimar las capacidades que tiene este país para adaptarse a estas nuevas transformaciones, a estos cambios y revolucionar estos escenarios en función de nuestros ideales, de nuestro proyecto nacional. Yo creo que la evaluación del enemigo está clara. El gran problema es cómo nos organizamos dentro para dar esas batallas. Y así como estamos desorganizados, estamos fritos, brother. Mira, no estamos fritos, porque tenemos un pueblo ahí que cuando tú menos te lo esperas, saca una reserva. Coño, que están tan hondas, compadre, que son admirables y que te hacen recordar de dónde tú vienes. Te digo de verdad, de corazón, esta pelea es ganable, no. Esta pelea, bien organizado, es un paseo por el prado, porque es la pelea de la inteligencia y del razonamiento. Recuerden siempre la frase de Fidel, no le decimos a las personas cree, le decimos lee. El lee ese, vamos a traducirlo, le decimos a las personas que piensen, que profundicen, que realmente su concepción del mundo parta de haber pensado. Fidel, no le decimos a las personas, 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 Fidel. Fidel. Fidel.